¿Qué pasa con Perú? Es natural de la gente porque la verdad que hay una expectativa muy grande, pero es con razón. Tenemos la posibilidad porque depende de nosotros y es lo que queríamos, es lo que buscábamos y bueno, ahora está ahí, falta poco. Para la selección creo que en los últimos tiempos es el partido más importante y bueno, vamos a entrenar estos días para llegar bien al jueves. Nosotros creo que estamos preparados para jugar en cualquier cancha, como lo hemos demostrado a lo largo de las eliminatorias y así sea en una cancha o en la otra, creo que no cambia el partido, al final son 11 contra 11 los que juegan y eso no va a variar en ningún lado. Todos tienen opciones, ahorita igual lo más importante es ganar, no importa quién juegue, quién no, todos queremos clasificar y vamos a hacer todo lo posible.